Dios les bendiga, estamos en un tutorial de piano en esta ocasión quiero compartir unos métodos básicos para poder aprender a tocar lo que es el teclado voy a tratar de hacerlo un poco rápido por cuestiones de tiempo en youtube pero antes que nada quiero explicarles algo como principiantes, antes que nada tenemos que comenzar a conocer lo que son las teclas, las notas si tú te fijas en el teclado, hay muchas teclas blancas pero en lo que nosotros tenemos que enfrascarnos es en conocer básicamente estas notas que cierran esta octava esta es do y aquí está do, lo que tenemos que conocer son do, re, mi, fa, sol, la, si y luego sigue do, entonces no tienes que aprenderte todas las teclas no tienes que conocer nada más estas notas que están aquí do, re, mi, fa, sol, la, si, do porque luego sigue una vez más do, re, mi, fa, sol, la, si, do ¿cuál es la diferencia? que si tú te vas al lado izquierdo las notas suenan más graves do, re, mi, fa, sol, la, si, do y si tú te vas al lado derecho van a sonar más agudos do, re, mi, fa, sol, la, si esa es la única diferencia pero son las mismas notas entonces ¿qué tenemos que hacer? conocer básicamente do, re, mi, fa, sol, la, si, do pero ¿cómo vamos nosotros a identificar cuál es la nota de do? bien fácil si tú te fijas en tu teclado hay dos teclas negras hay tres teclas negras hay dos teclas negras hay tres teclas negras y así sigue pero nosotros vamos a buscar donde están las dos teclas negras la primer tecla negra a tu lado izquierdo abajo este sería do las dos teclas negras la primer tecla negra abajo de esa está do igual aquí aquí hay otras dos teclas negras la primer tecla negra abajo de ella está do cuando ya tú conozcas dónde está do la posición de do porque no puedes decir do o do este no, do es este donde están las dos teclas negras la primer tecla negra abajo de ella está do de ahí tú ya agarras como referencia para poder conseguir seguir con las demás notas do re mi fa sol la la si y luego mira están las dos teclas negras abajo de esa de la primera do ahora quiero enseñarte lo que son lo que es el cifrado porque eso es muy importante nosotros conocemos que do nosotros conocemos que do lo escribimos de esta manera así do re mi fa sol la y si y si sería así lo que me gustaría que tú tuvieras un papel y lápiz y pudieras ir escribiendo lo que yo te voy poniendo para que lo vayas lo vayas aprendiendo lo más fácil como tú lo vas a encontrar ahora en muchas en muchas en muchas hojas donde vienen coros vas a encontrar que ya no aparece do re así como yo lo he escrito ahora al do se le da esta esta letra así vamos a identificar a do con la letra c re lo vamos a identificar con la letra d mi lo vamos a identificar con la letra e fa lo vamos a identificar con la letra f sol lo vamos a identificar con la g la con la a si con la b ok esto tú tienes que conocerlo prácticamente conocer de esta manera las notas porque por ejemplo vienen coros donde donde si tú te fijas de los coros digamos que esta es la letra lo que yo estoy haciendo aquí y dentro del coro te ponen que aquí va si que aquí va la que aquí va re que aquí va sol así vienen los coros ya no viene digamos que aquí viene do ya no te lo escriben así como aquí sino que te ponen una c más 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 para ahorrar quizás espacio luego de haber conocido esto porque esto me interesa que tú te lo aprendas vamos a conocer esto que esto que viene a continuación dentro de la música tú vas a encontrar también dos símbolos muy importantes que son el sostenido y el bemol cuando tú encuentres este signo así es un valor también para una nota y cuando encuentres este es otro valor también para otra nota por ejemplo ya conocemos cuál es do do re mi fa sol la si do qué es lo que hace el sostenido quizás muchas veces no sabemos pero qué es lo que hace esa nota lo que hace esa nota es aumentarle medio tono a la nota que tú tienes por ejemplo estamos en estamos en sol y te aparece estamos en sol y un ejemplo y te aparece esa nota así la g es sol acuérdate y te aparece esto y te aparece así ya tiene otros otro otro valor esa nota porque si aparece solamente así es un valor pero si te aparece así es otro valor que tiene la nota por ejemplo estamos en sol identifiquemos las dos primeras la primera abajo de ella do do re mi fa sol ok este sol pero me aparece sol sostenido qué es lo que hace el sostenido aumentarle fíjate bien aquí aquí estamos en sol qué es lo que hace el sol sostenido aumentarle medio tono a la nota medio tono no un tono completo porque un tono completo es si nos iríamos hasta aquí hasta la pero este está pidiendo sol sostenido aumentamos medio tono sería aquí sol sostenido ok ahora qué es lo que hace el bemol el bemol disminuye medio tono ese no aumenta sino que disminuye un ejemplo estamos en sol así pero ahora viene y te aparece sol bemol entonces el sostenido dijimos que aumenta medio tono pero el bemol disminuye medio tono medio tono miren entonces este sol pero si pide sostenido sería este esta tecla este sol sostenido pero si te pide sol bemol ya no sería esta sino que sería medio tono para el lado izquierdo o sea para abajo medio tono aquí sol bemol ok y lo importante ahora es que vayamos conociendo lo que son las escalas musicales también porque son muy importantes para que para que tú lo puedas aprender tú puedas aprender también cómo se llama hacerlo lo voy a escribir para que tú lo vayas tú lo vayas viendo y te lo vayas aprendiendo vamos a escribirlo aquí las notas yo quiero que tú las escribas en un papel por ejemplo te voy a dar un ejemplo una escala una escala sería do re mi fa sol la y si esa es la escala de do y terminamos aquí con do ahora te voy a enseñar la escala de re son necesarias las escalas para que son necesarias las escalas alguien diría esto es muy aburrido o no estar las escalas son importantes porque con ellas tú puedes tú puedes jugar para para hacer arpegios para hacer figuras como por ejemplo todo esto que voy a hacer ahorita es pura escala o sea todas esas cosas son puras escalas entonces luego seguimos con la escala de re mayor todas estas son escalas escalas mayores ahora seguimos con la de re fíjate bien ahora viene re mi va cambiando las notas aquí viene mira lo que te estoy enseñando fa pero ya es sostenido sol la después viene si fíjate bien aquí viene aquí viene un do sostenido esta escala ya lleva teclas negras y terminamos en re te voy a enseñar la de mi mi después viene fa sostenido sol sol sostenido la si do sostenido te voy a poner ahora mi bemol y terminamos con mi la de fa 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 sol la después viene si bemol do re mi y terminamos aquí con fa la de sol 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 la la si do re mi fa sostenido y terminamos con sol la de la la si do sostenido mi bemol mi fa sostenido sol sostenido y terminamos con la ok las puedes ir anotando ahí en tu cuaderno la de la de la de si si do sostenido mi mi bemol mi fa sostenido sol sostenido si bemol y terminamos con si ok ya habiendo aprendido todo esto anótalo tu en un cuaderno para que tu puedas practicarlo cuando nosotros ya tenemos estas notas por ejemplo la escala de do vamos a hacer esto así fíjate la posición de los dedos uno dos tres uno dos tres do re mi los tres dedos luego pasas a este dedo una vez más a fa aquí uno dos tres cuatro cinco los primeros tres luego después vuelves una vez más el primer dedo y le das todos los dedos uno dos tres otra vez uno dos tres cuatro cinco uno dos tres uno dos tres cuatro cinco y así van todas las escalas después de haber pasado eso seguimos a lo que es el aprendizaje de acordes